En Nicaragua ya es tiempo de que las autoridades apliquen multas a personas que botan basuras en vertederos ilegales, debido a que esta problemática se ha convertido en algo interminable, dijo especialista en temas de reciclaje Nora Marín. En vertederos ilegales hay un montón en nuestra capital y te voy a decir algo, muchas personas han escuchado decir, bueno, el que tira la basura son la gente pobre, yo diría que no es la gente pobre, pobre es la gente que es pobre de conciencia, pobre mental, pobre de educación ambiental, somos los que tiramos la basura, porque de las diferentes clases sociales se ha visto que también tira basura, no solamente las personas de escasos recursos económicos, porque creen que porque viven a la orilla de un cauce o de una casa muy humilde creen que son los que tiran la basura, y déjenme decirles que yo he visitado casas humildes y son las que mantienen más limpios sus hogares y no andan tirando la basura. ¿Por qué? Porque ya sus padres le enseñaban valores ambientales y ustedes podrán ver que las señoras ya de edad son las que mantienen limpias siempre sus hogares. Por eso sigo insistiendo de que la alcaldía tiene que ser mano dura aplicando la multa para todas estas personas irresponsables con nuestro medio ambiente. Marín manifestó que la educación ambiental se debe iniciar desde los hogares. La educación ambiental debería ser los 365 días del año, no solamente una fecha específica, porque esto si no se le da seguimiento, pues esto es lo que pasa. La basura en diferentes lugares donde no son actualizados los botaderos de basura y lo donde son actualizados pues ya está rebalsando los espacios, ya no alcanza. Y me preocupa ahorita y con el inicio del año escolar, de que en muchas escuelas van a haber muchas botellas, muchos materiales, que espero pues que las escuelas pongan en práctica el reciclaje para que así podamos disminuir estos desechos y poder reciclar y cuidar nuestro planeta. Todos los 26 de enero se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental. Noticias 12, Darlen Tellez.